¿Qué es Walter Lippmann? Walter Lippmann es de esas personas que al mismo tiempo son famosas, extrañas, peculiares y de gran valor intelectual. Es uno de los periodistas más influyentes del siglo XX. Como periodista, comentarista político, crítico de medios y filósofo, intentó reconciliar la tensión existente entre la libertad y la democracia en el complejo mundo moderno. Los libros que escribió estaban basados en muchos pensamientos de otras personas, sintetizados en uno solo y completados a su vez por su persona. Comienza a verse aquí su gran capacidad de superación, forma sus propios clubs, se convierte en uno de los mejores alumnos de Harvard y termina siendo incluso admirado por sus profesores. Al terminar la carrera, inició su andadura en el mundo de la comunicación. Comenzó a escribir artículos y columnas en diferentes medios. Generalmente escribía sobre su opinión. El lenguaje elegante y a la vez irónico del autor era algo que engatusaba al pueblo. A partir de ahí, comenzó a ser un personaje reconocido. ¿Cuáles fueron sus aportes teóricos y de investigación? Lippmann denunciaba la tendencia de los periodistas a generalizar el subpracamiento de las personas pasándose en el día fina. Argumentaba que todos, incluyendo los periodistas, están más dispuestos a crear las imágenes mentales persistentes. Al llegar a un juicio por el pensamiento crítico. Escribió que, como humanos, condensamos las ideas en el periodismo. Y en el periodismo, una fuerza rápidamente convertida en más media, en la comunicación en masa, es un método poco efectivo para educar al público. Incluso, aunque los periodistas mejoran su trabajo y deben informar al público sobre los temas más importantes, Lippmann creía que las masas del público del lector no están interesadas en aprender y asimilar los resultados que de una propia investigación. Los ciudadanos estaban demasiado centrados en sí mismos como para preocuparse de los asuntos públicos y políticos, excepto para presionar en sus aspectos locales. Considerando ese periodista, no consideraba sinónimos la verdad y la noticia. Para él, la función de la noticia es señalar un hecho. La función de la verdad es traer a la luz los hechos ocultos, ponerlos en relación uno con otro y hacer un cuadro de la realidad sobre el que los hombres puedan actuar. La versión de la verdad de un periodista es subjetiva y limitada a cómo él construye su realidad. El problema básico de la democracia, según Lippmann, fue la exactitud de las noticias y la protección de las fuentes, sostuvo que la información distorsionada era inherente a la mente humana. La gente toma decisiones antes de definir los hechos, mientras que el ideal sería reunir y analizar los hechos antes de llegar a conclusiones, pues sería posible sanear la información contaminada analizándola primero. A pesar de haber vivido en una época en la que se consideraban progresistas las ideas totalitarias, ya en los años 20 denuncia el mito del ciudadano informado, y en la célebre La Opinión Pública desenmascara las mil argucias que se utilizan desde el poder para moldear la opinión, señalando que el ciudadano medio es absorbido por su trabajo y es fácilmente manipulable. Este consideraba que la función del verdadero periodismo era la de desentrañar, explicar y, si es necesario, denunciar las intenciones del gobierno, acogiendo con todas las reservas sus manifestaciones. Veía, en suma, el verdadero periodismo como un contrapoder y a ello dedicó todo su vida. Era tan el reconocimiento internacional del periodista que se entrevistó con Benedicto Mussolmine en Italia. Se acercaba a la Segunda Guerra Mundial y se podía observar el comienzo del exterminio en Asia, las políticas de rearmar y la expansión de los totalitarismos. Fue durante este periodo cuando Lippmann comienza su andadura en la Casa Blanca. Siempre se mostró un idealista acorde con las ideas del presidente Woodrow Wilson y éste, al ver la influencia del joven periodista en la gente y en los medios, lo llamó a ser su secretario. Los famosos 14 puntos de Wilson que expresaban condiciones y reglas a la nueva Europa tras la finalización de la guerra fueron en parte escritos por Lippmann. La nueva reconstrucción de Europa en 1918 fue en parte obra suya y por tanto, algunas de las causas que llevaron a un segundo conflicto mundial en cierta manera, también. Una vez finalizado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, Lippmann estaba totalmente de acuerdo en la elaboración de una paz que no diera lugar a revanchismo. Por ello consideraba que se debía hacer una justa reconstrucción europea y no un reparto totalmente desequilibrado como se había hecho con el Tratado de Versace. A esto hay que sumar las ideologías y políticas de Estados Unidos y Rusia, que eran totalmente opuestas. Por otro lado, se encontraban los Estados Unidos y el capitalismo, y por la Rusia, el Estado y el comunismo. ¿Qué importancia tiene la adquisición de estos conocimientos desde la perspectiva de estudiantes de comunicación social? Los conocimientos que nos brinda Walter Lippmann son esenciales porque permite tener a la mano los elementos de los niveles de importancia o alcance de una noticia. Tanto así que Lippmann no visualiza los conceptos de noticia y verdad como palabras sinónimas, sino como antómodos. También es relevante el hecho de haber diferido y criticado de la tendencia periodística de generalizar a las personas basándose en teorías fijas. Lippmann creía que la tendencia a generar imágenes mentales antes que un sentido crítico es un método poco efectivo a la hora de educar a este público, pues veía la labor periodística como un trabajo de inteligencia, porque un periodista busca hechos en los agentes políticos, los transmite a los ciudadanos y estos forman una opinión pública. Todo esto para nosotros, estudiantes de comunicación social, permite que tengamos una idea general de lo que significa ser el vocero de las masas y de cómo debemos intentar estructurar nuestras ideas a partir de un sentido crítico y no un estereotipo. Pues nuestra carrera se centra en intentar educar a las masas y llevar un mensaje claro y preciso que permita dar a conocer o generar conciencia con mayor efectividad acerca de un hecho o fenómeno de nuestro entorno. ¡Suscríbete al canal!